¡Suscríbete al canal! De todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se comprueben. Por ejemplo, ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a dos legisladores que habría pedido una empresa. Se pide por parte del Frente Amplio que yo sea categórico en rechazar. Si fuera así, es una muy mala señal que sea investigado cualquier dirigente político o cualquier persona. La Fiscalía pedirá la imputación del exdirector de Vertical Skies por el espionaje contra los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. De todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay. Es sumamente grave que en el Uruguay pase en estas situaciones y máxime teniendo en cuenta que somos representantes de la oposición. Lamentablemente, más allá de todos los esfuerzos que hizo la Fiscalía, no fue posible llegar a quienes eran los mandantes originales de esto. Quienes fueron los que pidieron y pagaron por este delito. Ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a dos legisladores. Los clubes tienen que ser un lugar, un oasis en el cual no se puede meter la política nacional. Eso es transversal, somos todos manchas y a mí no me importa los del Frente Amplio, los blancos, los colorados, son todos hinchas de Peñarol. ¿Pero en Peñarol está la política nacional o la ves metida? Yo vi una manifestación en el campeón del siglo que no me gustó. La cuestión de los desaparecidos, que a mí me parece algo muy noble, pero no me parece que haya... Yo creo que va más allá de la política el tema de los desaparecidos. Hay un montón de ámbitos, ¿por qué se tiene que poner eso en un club de fútbol? Los desaparecidos para mí es un tema mucho más relacionado a la sociedad que a la política o al... Pero, 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 perdón, pasaron 50 años y recién ahora se pone eso... Seguramente debe haber estado mal en 50 años, me parece. Pero entonces, de un lado y de otro, pasaron 50 años y recién ahora se pone eso... Seguramente debe haber estado mal en 50 años, me parece. Pero entonces, de un lado y de otro. Esto de los desaparecidos, desde mi punto de vista, por suerte, ya se está viendo más en varios clubes que se están involucrando más. Con un hecho que yo creo que no tiene bandera política. ¿Cómo te llevas Consintv? Divino, yo me llevo, bueno, Consintv me lo tomo con humor. Me han dado mal y me han dado para adelante. Yo creo que las veces que me dieron para adelante fue sin ser... se equivocaron. Hubo uno de los chicos de los informes y yo quedé como un campeón. No, pero aparte hacen un laburo, es espectacular el laburo que hacen. Yo la verdad, ya puedo empezar con los sombreros, hacen un laburo increíble. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Juan Andrés Ramírez presentó finalmente su renuncia al cargo de asesor letrado del Ministerio del Interior. Hoy hay una voz cantante dentro del Ministerio, tiene un montón de posgrado, licenciaturas y magíster en el extranjero. Estás hablando de Diego Sanjurjo para que la gente... Si se lo encuentra Sanjurjo acá en el pasillo de la radio, lo cago a trompadas. Literalmente lo cago a trompadas. Y él lo sabe, literalmente lo cago a trompadas. A mí Sanjurjo no me interesa. Se usa la ironía. Igual parece haber acá un problema personal. El diputado conocido, famoso gracias al señor Zeta, a quien le mandamos un saludo, es que decía que está la confusión, que es que es la confusión. Para no generar esta confusión, que también te la confundí a ti, genera confusión, por eso es toda la confusión. El que estaba confundido era el tipo, el diputado, porque pensaba que hablando mucho iba a confundir a la gente y confundir a las leyes. Bueno, estamos en campaña preelectoral, yo le he mandado un saludo a Robert Silva. Lo criticaban de frente a siempre porque decían, vos estás apurando la reforma, porque querés que sea tu carta de presentación para tirarte como candidato. Y decía, no, yo no voy a ser candidato. No, no, yo estoy dedicado a la educación a muerte. Ok. ¿Eh? Esto queda grabado. Oaxismo abierto, sector liderado por Opepasquet, proclamó candidatura de Robert Silva. No, no, yo estoy dedicado a la educación a muerte. La Suprema Corte de Justicia determinó que es constitucional que la Junta de Transparencia y Ética Pública le pida al senador Juan Sartori que presente la declaración jurada de bienes de su esposa. No puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada, escribió el senador en sus redes. Pensemos en un país donde un senador dice que no va a cumplir con la ley. En mi época eso era muy parecido a una república bananera. Es un senador, o sea, es el encargado, son las leyes, y él mismo dice que no la va a cumplir. Yo creo que es una situación de inmensa gravedad para el país. La ley nos obliga a todos, por igual, a hacer una declaración jurada de nuestros bienes e ingresos y desaparezca. Si no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esa actividad. Hay un problema que tiene el senador Sartori, pero hay un problema que tiene el Partido Nacional, porque el senador Sartori fue electo bajo el lema Partido Nacional. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? ¿Qué dice el Partido Nacional de esto? Yo tengo previsto ahora llamar al senador Sartori y conversar sobre el tema. Todos nosotros cumplimos con esa norma. Y bueno, voy a hablar con el senador, obviamente, para un poco colaborar para que eso se concreta. Cuando uno ve esta irrupción de Sartori en la política nacional, y el Partido Nacional generó como ciertos anticuerpos, y había como cierto rechazo. Es un demagogo. Este señor yo creo que es un chanta porque creo que se ha presentado en forma irresponsable en la opinión pública, no tiene propuestas para hacer, no conoce el país, está comprando dirigentes. Yo opino que es un chanta. Pero después, legisladores que se los vi en momentos saludar a la figura de Sartori, justificarla. ¿Cuál es el asunto con Sartori y el Partido Nacional? ¿Se le toleran cosas porque tiene mucho dinero y entonces puede financiar la actividad política? ¿Y que uno no ve que sus órganos de conducta política se pronuncien, se expresen, o al menos traten el tema? Trátenlo, muchachos, por lo menos trátenlo. ¿Hay opinión formada sobre esa temática de si Sartori debería presentar o no? ¿O por lo menos su esposa esa declaración jurada? No, yo no tengo nada para comentar sobre esa temática. ¿Y sobre la transparencia que es lo que está reclamando el Frente Amplio? Bueno, yo no tengo nada para comentar sobre esa temática. Cuando un legislador incurre en situaciones irregulares, desarreglos de conducta, etcétera, etcétera, debe ser desplazado de la gama, debe ser desplazado de la gama. A ver, Sartori. Y no me pongan más el video ese que es algo corriendo. Literalmente lo tengo. ¿Cuándo te sentiste, Cristina Morano? El primer día. Cuando hice la primera prueba frente a un micrófono, dije, esto es lo mío. Viste esa certeza, ¿no? Y ese creer en ti misma. Yo no tengo conciencia, nunca tuve, de todo lo que me dicen halagándome. Que soy un referente, que soy esto, que soy... Para mí, todo fue un... Fue fluyendo. Fue fluyendo, fue fluyendo. Pero nunca me la creí. En este medio, si te la crees, la quedás. Yo cosecho. Si haces una buena siembra, vas a tener una buena cosecha siempre. Es lo que he tratado toda la vida, de hacer una buena siembra. Su voz, su recordada mirada, su lucha a pesar de los obstáculos y su sentido del humor, viven en la memoria de muchas generaciones. Y llegamos al final de la obra. Todo tiene principio, desarrollo y fin. ¿Le tenés miedo a la muerte? Respeto. No la nombro. Yo no hablo de ella. Ni quiero que ella hable de mí. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Este. Esta mujer que soy. Hiciste tu camino, Cristina. En el acierto y en el error, hiciste tu camino. Yo soy una mujer muy feliz. ¿Cómo no voy a ser feliz? Si la vida me está dando tanto. Amo la vida. Hola, buen día. Sin TV. Hola, buen día.